¡Hablar de Don Erick del Castillo es hablar del éxito, de carisma, de sencillez, talento, profesionalismo y valentía! José Eduardo Erick del Castillo Negrete Galván nació en Celaya, Guanajuato, el 22 de julio de 1934. Su madre, Aurora, lo dio a luz en el cuarto 11 del Hotel Juárez. Su mamá fue una maestra, su padre un bombero y boxeador, Kid Negrete el noqueador. El especialista va a ser trampas y armas primitivas. Además es el único que falta entre nosotros. Ahora sí estoy seguro que él es el asesino. El destino le tenía preparado otro camino, el arte dramático en donde encontró su verdadera vocación. Se trasladó a la Ciudad de México en 1955 para estudiar actuación en el Instituto Andrés Soler. Inició como actor en montajes de teatro independiente, en La Última Noche con Laura y en cine. Su debut cinematográfico fue en 1959 en la cinta El Látigo Negro. Don Erick dejó huella con sus excelentes interpretaciones, imprimió su serio personal en cada uno de sus proyectos. A lo largo de más de 60 años de carrera dio vida a diferentes personajes, desde el hombre autoritario, el acaudalado hacendado, el importante empresario, el hombre de campo, el sacerdote, el fiel esposo y el padre amoroso, por citar algunos. No, mi amor, no está mal para ser la primera vez. Perdón, señor, ¿va a salir al campo a jugar con su hija? No es mi hija, es mi novia. No te preocupes. No, no creo que vayamos a salir al campo, Juan, gracias. Su inedable talento lo llevó a recibir innumerables premios y homenajes. Muchas gracias a todos ustedes, a Televisa, al jurado, al público y desde luego dedico eso a mi familia como siempre. La primera infusión en la televisión ocurrió en 1962 con la telenovela La Herencia, primera de las más de 40 en las que participó. Yo te estoy contratando para que tú me des información a mí, no yo a ti. Yo solo preguntaba por si era necesario. Tú encuéntralo y te pagaré bien, ya lo sabes. En teatro participó, por lo menos en 40 obras, su espectáculo de corridos revolucionarios, el de mayor éxito. Otros decían que la pulpa era de los polmigo, por no querer soltar el poder. Pero para mí, paisanos, para mí que fue por todo eso revuelto, las tiendas de raya y el canijo patrón. En el cine, don Eric del Castillo fue uno de los pocos actores que, gracias a su talento actoral, desarrolló una extensa carrera cinematográfica. Participó en cerca de 300 películas. En 1970 trabajó en La Generala, la última película de María Félix. La vergüenza es el último de los lujos que se compran los ricos después de hincharse por no tenerla. Trabajó con productores y actores de la época de oro del cine mexicano. Logró sumergirse en cada personaje, obteniendo magníficas interpretaciones que generaron emociones en el público. Para Cuéntamelo Ya Televisa Espectáculos, Moisés Casal. Felicidades de Rick en su día, que los cumpla con sana alegría, muchos años de paz y armonía. Felicidad, felicidad, felicidad. Ah, eso me lo cantaba mi mamá y a mí. Guau, 90 años, qué acontecimiento, qué vivencias debe tener. Te deseo todo lo mejor. Muchos besos. Glorice. Celebramos 90 años de vida de Eric del Castillo, quien ha llenado escenarios y pantallas de México y del mundo con su presencia, su fuerza, su varonil ser. Eri, muchas gracias, Eri. Muchas gracias por tanto arte y por tu familia maravillosa, bella, talentosa, toda tu familia. Gracias. Viva tu vida, Eric del Castillo. Eric del Castillo, un hombre al que todos queremos. Has trabajado con tanta gente, has hecho tantas cosas y solo has sembrado cariño y amistad. Te mando todo mi amor. Eric, sabes lo que te queremos, toda mi familia. Te hemos querido desde siempre. Te mando todo mi amor, un abrazote por estos 90 años y por favor dura otros 90 más para que nos sigas dando tu talento y dejarnos quererte como te queremos. Felicidades, mi Eri. Soy Angélica María, ya lo sabes. En Celaya, Guanajuato, nació un astro, Eric del Castillo, de talento vasto. Nueve décadas de vida, un tesoro llenas de arte, amor y decoro. Más de 55 telenovelas, 300 películas, hazañas supremas, premios y reconocimiento. Un caudal, un legado que brilla sin igual. Hijo de Aurora, maestra rural, y Eduardo del Castillo, de estilpe leal. Su vida personal, un torbellino, aventuras, amor, un destino divino. En 1969, Kate llegó a su vida una llama que ardió sin ser vencida. Se casaron ese año con pasión ardiente. Un amor que perdura eternamente. 55 años juntos, un emblema, tres hijos que son frutos de su gema. Ponciano, Verónica y Kate. Su tesoro, un linaje de estrellas con gran decoro. Eric del Castillo, un ícono latino, su talento y carisma, un destino divino. En cada personaje es su esencia increíble. Un legado que en el tiempo se agiganta. Felices 90 años, maestro querido. Que tu luz siga brillando sin ser extinguido. Que la salud te acompañe y la vida te abrace en este homenaje que tu pueblo te hace. Muchas felicidades, Eric del Castillo. Felicidades, Eric del Castillo. Lo quiero mucho a usted y a su esposa. Qué alegría poder festejar con usted, don Eric del Castillo, 90 años. Gracias por dejar de estar resumida en su camino, con su familia. De verdad que le deseo a lo mejor a usted, si es una leyenda viviente. Que Dios lo conserve. Muchas felicidades. Lo quiero mucho. Felices 90 años. Don Eric, muchísimas felicidades. Felices 90 años. Una gran vida, una gran carrera. Ha hecho más de 300 películas. Ha hecho más de 50 telenovelas. Ha hecho cine, ha hecho teatro, ha hecho televisión, ha hecho villanos, ha hecho sacerdotes. Bueno, ¿qué no ha hecho, don Eric? Yo creo que lo que más me ha gustado ha sido cuando hizo Amigas y Rivales, Mujeres Engañadas. En fin, pero bueno, yo creo que de todo lo que ha hecho, lo que creo que es lo que más le gusta a la gente, lo que más ha gustado, pues ha sido Kate y Verónica. No, la verdad, ahí tiene que decirlo. Luego, todos lo piensan, pero nadie lo dice. Y es triste porque, pues, una carrera tan prolífica, ¿no? Que luego le acaben diciendo, ahí va el papá de Kate. Está muy triste el asunto. Don Eric, usted sigue haciendo las cosas. Que lo que haga, lo que haga, le sale muy bien. Que nos dure muchos años más, don Eric. Le mandamos besos, abrazos y felices 90 años. Hoy quiero felicitar a un hombre maravilloso, Eric del Castillo. Cumple 90 años. Un hombre, un buen actor, un buen amigo, guapo, simpático, querido por todo el mundo, conversador, animado, pachanguero, porque no, porque cuando hay fiesta, él siempre es el más hermoso y el más divertido. Tiene un gran sentido del humor, tiene una gran familia, una mujer hermosa. Y sobre todo, tiene un ángel que lo va cargando por el mundo eterno, carismático, divino, mi Eric del Castillo. Te deseo lo mejor, mi vida, que de verdad nos dures todos los dos años del mundo, porque te lo mereces y porque de alguna forma, siempre, siempre que uno te encuentra, es un placer. Es un placer el placer el platicar, el cotorrear, el divertirse, esa parte tan linda del sentido del humor tan maravilloso que tienes. Te quiero mucho, te deseo lo mejor, feliz cumpleaños y que Dios te bendiga siempre, Eric del Castillo. Mi querido Eric, tu amigo Alejandro Camacho, le mando un abrazo muy grande Mi amistad, mi admiración, mi respeto, la alegría de haber compartido contigo ya varios sets, en varias ocasiones Eres una gran persona, un maravilloso actor, una figura, una estrella y además como ser humano eres encantado Todos tus amigos te queremos, todos tus amigos te deseamos muchos más años, con mucha salud, con mucho amor Que siempre lo has tenido de tus hijas, de tu esposa, de tu nieto y de todos tus amigos Eric, querido, muchas felicidades por este merecidísimo homenaje que la gente que te queremos, te invitamos Tu amigo Alejandro Camacho Mi gran señor, un día de celebración, yo soy Emilio, soy compositor, hago canciones, soy el esposo de Gloria Estefan Por si acaso no saben, pero más que todo, yo soy uno más que lo admiramos tanto por todo lo que usted ha hecho Tantas cosas lindas, por esa gran familia que tiene, que la queremos tanto aquí y a toda la familia Pero más que todo lo que usted ha hecho por el arte, puede ser un gran señor que ha traído tanto orgullo a nuestra comunidad hispana Para México, para todo el mundo, así que aquí tiene el presidente su fan club, lo queremos mucho, muchas felicidades y muchas bendiciones Que Dios me lo bendiga Don Erika, adorado, quiero enviarle muchos besos y desearle muy pero muy feliz cumpleaños, benditos 90 años Que bendición tenerlo con nosotros, que lo tengamos muchísimos años más, con infinita salud y con toda la alegría que lo caracteriza Que usted es divino, lo admiro, lo respeto y felicidades por esta gran trayectoria, más que merecida Que siga brillando con toda su luz, con todo su talento y muy pero muy feliz cumpleaños Y voy a darle un abrazo grande, grande, grande en persona, lo quiero mucho, su amiga, a la señora Gran Erick del Castillo, un maestro para mí, de vida, de manera personal y también de una manera profesional Realmente agradezco cada una de las enseñanzas que me brindaste Haberte conocido, haber trabajado a la batalla, conocer a tu familia, te quiero con todo el álbum de Erick Señorón, esa es la palabra, eres un gran Erick Te felicito por toda tu trayectoria, por tus años y por ese cariño que te has ganado de parte de todos los que te conocemos Te amamos y deseamos todo lo mejor, mucha salud y felicidades Don Erick, que he tenido la oportunidad de trabajar con un señor tan maravilloso que admiro mucho en su turma de vida Ahora es de mi vida de amor, es una persona tan generosa que yo estimo y respeto muchísimo Don Erick con todo mi corazón, que todos los santos y divinos lo sigan alcanzando Que disfrute, que disfrute muchísimo su cumpleaños Muchas felicidades, bendiciones y un abrazo gigante con todo mi cariño Don Erick, tuve el honor y el placer de trabajar con usted de una vez Admiro muchísimo su familia y su carrera Feliz cumpleaños Le saludo con mucho cariño y deseándole lo mejor de la vida en estos cumpleaños 90 Qué bendición, qué privilegio de tener a alguien como usted Para seguir mostrando lo que es ser un profesional, una gente de bien, una gente de siempre Un verdadero ejemplo Muchas gracias Don Erick por existir Y gracias por esa carrera y esa vida tan bonita, tan encomiable, tan llena de entrega, amor Y bueno, de cosas que hablan por sí solas que usted ha hecho Que Dios lo bendiga, muchas felicidades Qué tal, qué tal Quisiera mandarles a saludazo a ese gran señor, a ese gran ejemplo A ese orgullo mexicano Que hoy cumple 90 años al señor Erick del Castillo Señor, lo mando a felicitar que cumpla muchos años más Se le quiere, se le admira, se le respeta Y la verdad ahora sí que muchas felicidades Que Dios me lo llene de bendiciones Que me lo llene de salud y que me lo llene de muchos años más de herida Dios lo bendiga, felicidades Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Miren, miren, voy a platicar algo que nunca lo he dicho en mi vida Es algo muy íntimo, muy sentimental Yo a veces me pregunto por qué mi carácter nunca fue prepotente Y esto y aquello Y presumir No, nunca fui así ¿Por qué no supe cobrar? Lo aprendió mi hija, ¿eh? Porque siempre fui Creo que ningún productor Tiene una queja mía Nunca llegué tarde Siempre me aprendí mis diálogos Siempre todo Fui muy profesional Pero lo que les quiero contar No sé si debo hacerlo, pero Dímelo a mí primero Es algo íntimo Miren, miren Mi papá y mi mamá Se comieron la torta Antes de ir Allá en Celaya, Guanajuato A quien adoro a mi tierra natal Y resulta que Mi papá no le fue muy fiel a mi mamá Y así Y entonces Yo tenía un buen amigo Que era Ay, pues, ¿cómo se puede? Me decía Musicoterapia Y lo fui a ver a él No, no me acuerdo qué problema Acuéstate ahí en el suelo Vamos a platicar Y empecé Y me ponía música Musicoterapia Y empecé a Me metí en la onda de él Y me dice ¿Sabes por qué eres así? Porque imagínate a tu mamá Embarazada Sin tu papá Y ella en Celaya, Guanajuato Con ocho hermanas De una familia profundamente católica Imagínate a tu mamá sentada En un En una mecedora Preocupada y sufriendo Y tú la estás viendo Y te sientes culpable Y por eso Pues No que he sido presumido Porque siempre pienso Que la debo Por eso te amamos Capitón Mamá Maestra rural Su papá Es boxeador Bombero Traemos sangre De héroes Su papá Apagó un incendio Solamente vio a su papá Una sola vez Y la única vez que vio a su papá Lo rechazó Pero Dios Enderezó todos los caminos Y La vida de mi papá Como actor Es una Y los premios son una cosa Y la vida pública Pero la vida espiritual Es muy importante Mi papá Iba a ser sacerdote Y Por eso hoy Invité a un gran amigo De mi papá Quiero que pase por favor Al padre El padre José de Jesús Aguilar Amigo de todos Los actores Mira papi ¿Quién está aquí? Deja el tequila papi Que es el sacerdote Don Eric Agradezco muchísimo Esta invitación En la que hemos visto Una gran cantidad De personas Que le han felicitado No solamente Por su vida actoral Sino especialmente Por lo que todo actor Debe tener Antes de tener Este don de la actuación La vocación A ser una persona Llena de amor Yo creo que Esa madre Que lo llevó En su vientre Y a quien acaba De recordar Le heredó Todo ese cariño Porque las madres También pueden abortar A un niño Esa madre Con complicaciones O con dificultades Decidió tenerlo Iluminada por Dios Y esa chispa divina Ella se la ha transmitido También a usted Dice una parte Del evangelio Que el hombre Que escucha La palabra de Dios Y la pone en práctica Se parece A quien construye Una casa Y aunque Vengan Inundaciones Aunque vengan Grandes vientos La casa Permanece siempre En pie Porque tiene Buenos cimientos Mucha gente Puede los cimientos En el dinero En el placer En las aventuras Fugaces En otro tipo De cosas Usted Ha puesto Su cimiento En alguien Que sabe Que no le va A fallar Nunca De donde venimos Y a donde vamos Ha puesto Su fe En Dios Y eso le ha permitido Amar profundamente A su esposa Amar profundamente A sus hijas A su hijo Amar profundamente A sus antepasados Y perdonar Lo que hayan hecho mal Y amar Y respetar A todos Sus compañeros Porque si aquí Han hablado Muchos actores Primeros actores También seguramente Si hubieran Entrevistado A las personas De catering A las personas De intendencia A los maquillistas A todos A todos Los que Trabajan En una producción Dirían Don Eric Más que un primer actor Es un gran ser humano Un gran caballero Y se merece Todo Nuestro respeto Hoy dentro de un momento Estarán varias personas Compartiendo Una comida Algunos no pudieron venir Otros Desde el cielo Están celebrando Esta fiesta Pero Usted siempre le ha dado Un primer lugar A alguien Y yo lo traje Porque sabía Que usted lo invitaría Le traje la comunión Para que pueda recibirla Y después De esta comunión espiritual Usted pueda también gozar De la comida Y del tequilita Por supuesto No se oponen De ninguna manera Esta comunión Que significa El pan Que ya alimentado Constantemente Le acompaña En todo momento ¡Bravo! Pues he pecado Un montón Pero Y concluyo Diciendo Dios nos bendice Pero también Nosotros somos Bendición Para los demás Y especialmente En esta etapa En que está viviendo Don Eric Con sus dolores De espalda Con esta pérdida De la visión Esto es exactamente Lo que dice El Evangelio Vendrán vientos Fuertes Vendrán inundaciones Pero Quien tiene Un cimiento fuerte Jamás se derruba Y además En nombre De la Arquidiócesis De México Quiero entregarle La medalla Que se entrega De parte De la Arquidiócesis La medalla A todas las personas Que se distinguen En el mundo Del arte Muchas gracias Padre Que belleza Hoy es Noche de Sorpresas Para todos Muchísimas gracias Por estar aquí Y si También estuviéramos Entrevistando A todas las mujeres A las compañeras También nos enseñaste El amor Y el respeto A la mujer Papá A todas las mujeres Siempre las has respetado No ha habido Una compañera Del medio artístico De la edad Que sea Guapa No guapa Y todo Que no ven En el edad Guapísima Sí No bueno Gracias Gracias Acabas de comunicar Hombre Acabas de comunicar Pero no hay una mujer Que no me diga Papá Siempre Me ha Respetado Me ha ayudado Me ha dado Mi lugar Vamos a llamar A una mujer Guapísima Que todas las mujeres Queremos Sus secretos De belleza Por dentro Y por fuera Que además viene con su mami Mi querida Maribel Guardia Gracias por venir A ser la madrina De este evento Gracias Gracias Bueno pues Buenas tardes Yo me sorprendí Cuando me llamaron Porque No merezco estar aquí Yo sé que Don Eric Ha trabajado Con grandes luminares Pero también Tuve el honor De trabajar con él En una película Hace muchos años Estábamos en un pueblo Bicicletero Allá en la sierra Y andaba aquí Jugando chiquitilla Y luego se convirtió En esa mujer espectacular En esa gran actriz Y los años Me dieron después La oportunidad De que fuimos vecinos Vivíamos en la misma calle Durante muchos años Son los mejores vecinos Del mundo Esta mujer Que es un ángel De verdad Porque ha sido un ángel Para él Lo has cuidado Lo has apapachado Y Don Eric Usted nos ha dado Una cascada De talento De magia De sueños A través de esta trayectoria Maravillosa Que has tenido Y nos has llenado Bueno Primero con todo respeto Señora Pero que hombre Más guapo Verdad Si movía hormonas Muy fuertemente Todavía Ahora mi mamá Le estaba diciendo Oiga Si usted no lo quiere Yo me lo llevo Para mi casa Mi mamá Tiene ochenta y cinco Pero Ochenta y cinco Primaveras Ojalá señores Ella hubiera querido Pero Pero bueno Eran mis vecinos Y cuando mi Julián Estaba chiquitito Una de las ilusiones Más grandes Que tenía en Halloween Era ir a la casa De ellos Porque siempre lo recibían Con una bolsa De este tamaño De dulces De caramelos Y Julián Se me decía Es que tenemos que ir A esa casa mamá Porque ahí regalan Dulces muy ricos Y si unas bolsas Nos recibían Con un gran cariño A todos los de la cuadra A todos A mi hijo en especial Muchas gracias Por ser estos Grandes vecinos Yo lo que más admiro Erick de ti Aparte de tu trayectoria Y de esa personalidad Tan noble De verdad Un hombre tan decente Bueno yo creo que En eso nos parecemos Un poco Que somos Como un poco polémicos Y nunca nos metemos En problemas Y siempre Tratamos de De decir las cosas buenas Y no las malas Que hay muchas Pero nos enfocamos En lo bueno De las personas Y el bueno de la vida Porque No somos ninguno De los dos Así pelioneros Ni Ni El más o menos Pero lo que más He admirado de ti Aparte de tu éxito Y tu trayectoria Es esta gran familia Que has formado Lograr Tener éxito En la vida personal Yo creo que es el sueño De todos nosotros No importa en la carrera Que estés Porque si todos Queremos triunfar Pero triunfar En la vida personal Tener una familia Tener esta esposa Maravillosa Estas dos hijas Que son bueno Y hablar de mi Verónica Que es con la que más Acercamiento tenido siempre Que ahora con lo de mi hijo Estuvo presente Todo el tiempo Dándome ánimo Dándome fortaleza Maravillosa Gracias No lo voy a olvidar nunca Este éxito En la vida personal Es lo que yo admiro Más de ti Quiero pedir un aplauso Para esta maravillosa familia Te quiero un aplauso Para don Erick Para que escuche Don Erick Te quiero un aplauso Para que se vea la toma Para que se vea la nueva Para que se vea la toma